Señores, en la vida hay muchas cosas, un día yo voy pasando por una iglesia, un predicador, y me mire, me dice, mira tú, si tú buscasle a Dios, tú vas a tener muchos cuartos y mucho dinero dentro del año, y conseguí tantos cuartos que ni cena podía hacer, y me dijo, y Cristo va a cambiar tu vida y tú vas a ser un hombre transformado, me ha transformado tanto que no he conseguido un peso más, y tú vas a tener todo en tu casa, vas a tener muchas mujeres, tengo tantas casas que vivo en la casa de mi familia, y tengo tantas mujeres que ni me quieren, no, y tú vas a ser un joven muy bello, muy querido, mire, Dios es bonito, no lo voy a hacer nunca, aunque me ponga un disfrayo, no lo voy a ser bello nunca, y tú vas a tener un corazón sano, y a ti te se va a sobrar la comida, se me sobra tanto que tengo que estar sacando pajones y repasando patios para poder comer, señores, usted se veía eso, y él se predica hoy como guardándose de mí, así le mire, ay Dios mío, es verdad que diablo es suyo, pero ni él se ha transformado porque él va a predicar con la misma lupa todo el tiempo, vive en una casa de agua y gachón, y si a él no lo ha hecho, le digo a mí menos, señores, ni a él lo ha transformado porque él no tiene, él va a pie, él va a un motoconcho a la iglesia, y creo que está hablando siempre.